Río Grande ante el Calafate en el inicio del Patagónico. Hoy jueves comienza la acción en el tercer torneo patagónico de selecciones mayores de futsal AFA en Bariloche, donde los dos seleccionados fueguinos estarán en competencia comenzando a las 18.30 con el debut Duzoia frente a Río Gallegos. A continuación lo hará Río Grande ante el Calafate, mientras que cerrará la jornada inicial el local Bariloche ante Viedma en un cotejo que comenzará a las 20.30. El torneo se juega en dos zonas de tres elencos cada una, jugándose además un cotejo adicional intersonal, que justamente el primero será en Río Grande, para luego medirse ante Río Gallegos y por último ante Ushuaia. Máster de Natación del Calafate a Chile. Cinco representantes de nuestra ciudad participaron en la primera fecha del Circuito Patagónico Austral de Natación Máster, que se disputó en el Calafate. Según afirmó el instructor Walter Molinari, viajamos ocho nadadores, pero tres de ellos no pudieron cruzar la frontera por problemas en la documentación del vehículo. Competimos el sábado 16 y nos volvimos al día siguiente. La segunda fecha va a ser en Comandante Luis Piedrabuena Santa Cruz, en el mes de agosto, y la tercera y última en Punta Arenas, en el mes de noviembre. La segunda fecha va a ser en Comandante Luis Piedrabuena Santa Cruz,